Ella es una chica muy sensible pero también muy fuerte, ella es la poderosa pilar del amor mitsuri kanroji que onda collectors el día de hoy traemos una revista en su canal toys gallery news y se trata de una figura tamashi web exclusive pero de la línea de figure 0 y se trata de el pilar del amor mitsuri kanroji en esta versión pues de las figure 0 que poco a poco pues van completando a los pilares de kimetsu no yaiba pero esta figura la verdad es que está muy bonita pero vamos a revisarla al frente de la caja tenemos lo que es el logotipo de demon slayer o kimetsu no yaiba vemos también el logotipo de bandai namco vemos el nombre del personaje la ventana transparente los logotipos de bandai tamashi nation tamashi qualities y pues una imagen de la figura bastante bonita en el primer lateral pues tenemos parte de la ventana transparente tenemos este fondo pues muy típico ya de estas cajas de demon slayer vemos también pues parte de la figura y su nombre lo que es la figura pues es lo que se ve en la parte del frente de la caja no ahí se ve pues un pedazo cortado en la parte de atrás pues tenemos varias perspectivas de lo que sería la figura ahí para que la puedas apreciar mejor y también nos muestra pues estas dos piezas del pilar de la niebla y el pilar del amor juntas como las vimos en el último arco de demon slayer así como cuestiones de licencia de la figura o de la marca en el segundo lateral pues vemos una imagen más completa de la figura vemos su nombre y este fondo pues típico de esta línea vemos ahí bastante bonita la figura muy bonito el efecto que trae obviamente se ve bastante llamativo por el color rosa que trae esta pieza en la parte de abajo pues tenemos nuevamente una imagen de la figura bastante grande con su nombre y en la parte de arriba tenemos el color rosa de la caja y el nombre de la figura así como parte de la ventana transparente esta figura pues nos muestra aparte del instructivo que es cómo colocar la katana de la figura ahí lo podemos observar así como una línea para que te vayas a un link para irte a la página de tamashi y ya fuera de la caja pues podemos observar que esta figura de mitsuri kanroji pues viene conteniendo un blister bastante grande porque pues el efecto de la figura es bastante bien proporcionado no vemos la pieza que viene pues bastante bien protegida y al retirar el blister pues tenemos que la figura sigue estando protegida porque tiene esta bolsita que prácticamente cubre toda la pieza pero pues vamos a checarla y ya fuera de su prisión de plástico pues aquí tenemos la figuar cero de mitsuri kanroji el poderoso pilar del amor que la verdad está súper espectacular vemos este efecto en color rosa bastante bonito con degradados en rosa más claro y en blanco en la parte central no entonces tiene un detalle bastante bueno pero yo siempre tuve algo con esta figura no cuando bandai la anunció yo siempre supe que pudo haber sido mejor pero no lo hicieron no recordemos que en la serie pues esta figura la katana la usa como un tipo de cinta bastante padre bastante diferente a todo lo que habíamos visto con los demás pilares y aquí pues me hubiera gustado ver algo así con la katana no al ser una figura estática siento que se pudo haber logrado pero pues no lo hicieron y como que quedó un poco a medias esta figura a lo mejor más adelante pues nos vuelven a lanzar otra más dinámica aún pero pues bueno si está bonita pero yo siento lo que le faltó ahí vemos todos los detalles que trae pues esta pieza tanto en lo que es el efecto como en lo que es el propio personaje de mitsuri no tiene todos estos detalles lo que es el color blanco de la tela pues está hecho en un plástico relativamente flexible entonces está bastante bonito pero el efecto no es tan flexible así que mucho cuidado con eso en cuanto a los accesorios la figura pues trae la katana que se puede desmontar y pues ahí está y bueno pues aquí tenemos ya posada nuestra figura de mitsuri kanroji el pilar del amor de esta línea de figuar 0 y que pues salieron con el arco nuevo de la villa de los cerreros obviamente también salió pues la figura de toquito verdad que próximamente pues ya la tendremos por aquí y también la de genia de esta línea de figuar 0 fueron las nuevas y casualmente esta vez no vimos ninguna de tanjiro prácticamente de nezuko de nadie más solamente estos tres nuevos personajes pues fueron los que se unieron a la línea de figuar 0 no entonces está muy padre se ve muy bonita la figura como dije antes pudo ser mejor porque la figura siento que se prestaba a más con esta cinta que prácticamente era la katana entonces aquí al ser una figura estática siento que se pudo haber visto mucho más padre eso no como las cintas de algunas figuar 0 de sailor moon que se ven así súper espectaculares yo creo que aquí lo pudieron haber recreado pues para que la katana no se viera ahí como tan este pues no sé como tan simple no como que la va a desenfundar pero pues como que no me terminó de convencer al menos a mí pero particularmente pues es el único detalle no fuera de eso el efecto si se ve bastante bonito la figura de mitsuri está muy bien realizada muy bien detallada y siento que va muy bien representando a este personaje al personaje de mitsuri canroji pues lo podemos ver en acción en esta tercera temporada de kimetsu no ya iba el arco de la villa de los cerreros en donde pues ella llega para ayudar a tanjiro y a sus amigos no voy a contar mucho verdad porque hay gente que pues igual no ha visto esta pues esta temporada no quizá no ha llegado hasta allí no lo sé aunque a estas alturas yo creo que ya debiste haberla visto porque la verdad está súper genial pero pues prácticamente lo que voy a decir que pues ella tiene una de las katanas más bonitas y más extrañas por el tipo de ataque que puede realizar como tipo pues estas cintas de lo que es gimnasia no que vemos que si vieron eran mimeo buenos como kodachi pues prácticamente algo así no entonces está muy padre la verdad es que se ve muy bonita en la figura se ve muy bonito el efecto que de hecho parece un corazón porque pues tiene estos dobleces o estas curvas hacia el centro entonces simula yo creo que un corazón yo creo que fue hecho adrede pero no lo forma por completo yo creo que para que pues no se vea tan así tan obvio no pero si se ve bastante bonito vemos estos degradados en su cabello entre gozado y verde que era uno de los puntos que a ella no le gustaba cuando estaba más joven y después ya se tuvo que aceptar entonces está muy bien la verdad es que la figura me encantó la recomiendo mucho es una de las figuras más recientes de esta línea de figure 0 dentro de esta serie de kimetsu no ya iba la figura figure 0 de mitsurikan roji mide 22 centímetros de altura y salió a la venta en septiembre del 2023 entonces es una figura que pues es de salida relativamente reciente dam la trajo hace poquito no tiene tanto que pues la distribuyeron y es una figura que a mi gusto pues se ve bastante bien si le faltó como dije antes pero yo creo que representa bastante bien al personaje de mitsuri y obviamente si vas a comprar la de toquito pues solamente las vas a poner como se ven en la caja que pues se ven en contrastes muy bonitos entre el rosado y este verde aguamarina verdad se ven muy bonitos y al menos a mí me gustaron ambas piezas hasta ahorita yo le complemente con algunos efectos en color rosa para que pues se vea como un poco más voluminoso pero la verdad es que la figura luce por sí sola y dinos a ti que te ha parecido esta figura de la línea de figure 0 de bandai de mitsurikan roji el pilar del amor te gustó la comprarías la dejarías pasar déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones visita nuestras redes sociales compártenos danos like y nos vemos en el próximo vídeo de este tu canal toys gallery news yo soy josh y me despido hasta la vista collectors bye ahora la navidad será completa es hora de su bono de la vida hay mamá en serio es la temporada de la vida hay mamá es la temporada de la vida hay mamá ay no te hagas soy noche buena y traje un granito Merry Christmas